¡Oh, Dios! ¡Claraca, decíbalo! Liturgia de las Horas Laudes, miércoles de la primera semana de Adviento Primera semana del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Igna Porque en su nueva venida, que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos, mas con piedad nos acuda. Al Padre eterno la gloria, loor al Hijo en la altura, y al Espíritu paráclito, por siempre alabanza suma. Amén. Salmo 35 Antífona Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Oh Dios, los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Han fracasado los malhechores. Alaben a mi Dios con tambores. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistirán las olas, sacudirán las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Salmo 46. Dios asciende entre aclamaciones. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, Dios con nosotros. Responsorio breve. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífono. Viene detrás de mí uno que puede más que yo, y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viene detrás de mí uno que puede más que yo, y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Preces Cristo, palabra de Dios, ha querido acampar entre nosotros, para que contemplemos su gloria. Alegres, pues, por la esperanza, digamos. Quédate con nosotros, Señor. Príncipe de la justicia y de la rectitud, haz justicia a los pobres y desamparados. Quédate con nosotros, Señor. Rey de la paz, que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas, convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseos de perdón. Quédate con nosotros, Señor. Tú, que no juzgas por apariencias, disierne quiénes son los que realmente te pertenecen. Quédate con nosotros, Señor. Cuando vengas en una nube con gran poder y gloria, haz que nos podamos mantener en pie delante de ti. Quédate con nosotros, Señor. Pidamos a Dios que su reino se haga cada día más visible entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, Dios nuestro, prepara tú mismo nuestros corazones, para que cuando venga tu Hijo Jesucristo, nos encuentre dignos del festín de la vida eterna. Y merezcamos ser invitados por él mismo a la mesa de su reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.